Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre bla o granas. Os habéis dado cuenta de que en las últimas semanas, como el Barça estaba haciendo buenos partidos, en la Champions había ganado en París, las ratitas de mundo deportivo y sport, sobre todo sport, han estado calladitas, ¿no? Como las ratitas, que cuando ven que el queso está complicado, pues no, no van, ¿no? Pero cuando ven que el queso está fácil de coger, van corriendo, ¿no? Eso es lo que ha pasado con Xavier Bosch, que ha estado calladito ya en las últimas semanas, y este tipo de personajes tóxicos del entorno culé, que además son muy oportunistas, ahora vuelve a salir tras la eliminación del Barça en la Champions. No, no es casualidad, estaba escondido, ¿no? En la cueva, ¿eh? Como las ratitas, esperando a que el queso estuviera más fácil. Bueno, ¿qué escribe hoy? Dice... Rafa Márquez no es el problema, la improvisación sí, otra vez con la improvisación, venga que sí, claro, hombre, claro que sí. Escribe... Rafa Márquez no es una cortina de humo, pero no lo era. La noche que el Barça cayó en Champions... ¡Anda! Cuando cayó en Champions, cuando ganamos en Champions, no hablamos ni hacemos artículos, ¿eh? Hay que ser muy, muy oportunista y muy sinvergüenza. Dice... La noche que el Barça cayó en Champions, se filtró que Rafa Márquez sería el entrenador del Barça, si Xavi se mantiene firme en su decisión. ¿Se filtró o os lo inventasteis? Tengo esa duda, ¿vale? Teniendo el partido crucial ante el Madrid en tres días, que pueda abrir la puerta a una mínima posibilidad de título, mover las patas del banquillo no era lo más adecuado. No parece la mejor manera de intentar convencer a Xavi de que siga. Al menos para... Mira, a Xavi no sigue por sinvergüenzas como tú, para empezar, ¿eh? Para empezar, Xavi Herbos. No parece la mejor manera de intentar convencer a Xavi de que siga. Al menos, para guardar las formas, espérense al lunes. Es que nadie ha dicho que no se vaya a esperar al lunes. Han dicho que va a haber una reunión el lunes, precisamente, con Xavi, para ver si sigue. Infórmate un poco, tío, que trabajas en un medio de comunicación y creo que hasta incluso cobras una nómina, ¿no? Por escribir semejante bazofia. Curioso, ¿no? Curioso. Quizás es que una vez más se dice una cosa y se perpetra, ¿eh? Perpetra la contraria. No es la primera vez que a Xavi se le mueve la silla. A Xavi se le ha movido la silla, ¿en serio? A Xavi se le ha movido la silla. Cuando es él el que ha denunciado que se quiere ir del Barça. ¿En serio me lo estás contando? ¿De verdad? O sea, mundo deportivo que os habéis quedado como el único baluarte del barcelonismo. Tenéis a este personaje estropeando lo que estamos intentando los demás ayudar con mundo deportivo para que sea la bandera del barcelonismo en medios de comunicación, ya que es por prensa basura ibérica es caverna madridista. Y tenéis este elemento escribiendo. Santinoia, tío, ponte las pilas un poco, ¿eh? Ponte las pilas. Quizás es que una vez más, bueno, ya lo he dicho. En noviembre, después de que el empate a uno en Vallecas, con penalti a Rafinha no pitado, Laporta llegó de Madrid y al suprimirse el homenaje a Cruyff... ¿Había un homenaje a Cruyff? ¿En serio? ¿O te lo has inventado? Dice, porque se suprimió el homenaje a Cruyff por falta de público. ¿En serio? ¿Creéis que no hubiera habido público si nos hubiéramos enterado de que había un homenaje a Cruyff? Que nadie dijo en ninguna parte, en estos medios tóxicos que solamente hacen que meter mierda contra el Barça, nadie dijo que hubiera un homenaje a Cruyff. Igual no fue nadie porque no se anunció. Digo yo, no sé, si es que había un homenaje. O se lo ha inventado, porque Xavi Arbo ya sabemos que se inventa la mitad de lo que escribe, lo cual tampoco sería ninguna novedad, ¿no? Como no fue al homenaje, se fue a ver al Barça Athletic en Palamós. Ahí bajó al vestuario y el club publicó la foto del presidente junto a Márquez. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escándalo! El presidente va a hablar con Márquez, que es el entrenador del Barça B. Fijaros cómo esta gente se inventa las noticias donde no las hay. ¡Qué escándalo que Laporta fuera a hablar con Rafa Márquez! ¡Ya querían echar a Xavi! Ah, el presidente del Barça no puede hablar con el entrenador del Barça B. ¿En serio? ¿En serio? ¡Panda de sinvergüenzas! Y al mexicano le faltó tiempo para soltar que estaba preparado para tomar las riendas del equipo. ¿Lo está? Se pregunta Xavi Arboz. Fue una gran central, fue un gran central. En el filial lo hace bien y nadie puede garantizar si como míster será un Rijard, un Tata, un Setién o un Luis Enrique. Sí sabemos lo que dijo Deco en Sport 3 en febrero tras descartar a Mota. Que dijo Deco. Márquez no está contemplado para entrenador de futuro. Está creciendo y solo sería entrenador del primer equipo en caso de urgencia. Ahora sí, ahora sí. ¿Pero quién ha dicho que ahora sí? ¿Quién ha dicho que ahora sí, Xavi Arboz? Si lo habéis dicho vosotros, la prensa. ¡La prensa! En algunos casos prensa basura ibérica. Vosotros ya, prensa basura godó. Pero bueno, mundo deportivo, quitando tú, intenta, bueno, quitando Marcha Lorente, que ya sois dos, que madre mía, vaya dos patas para un banco, pues intenta ser un periódico del Barça. No sé ya si disimula o no, de verdad. Ahora sí, dicen, ahora sí, vale. Rafa Márquez. Deco también manda. Deco tampoco manda, perdón. ¿Quién apuesta por Márquez en el club de la improvisación constante? En el club de la improvisación constante, ¿eh? Esto de verdad es solo mensajes para el socio. Esto no os creáis que escribe para que la gente que lee el mundo deportivo se entere de algo. Le importa una mierda que la gente del Barça a Xavi Arboz. Xavi Arboz está escribiendo para los socios, un poco mayores además, que van a votar en las próximas elecciones para que no voten a la puerta. Es única y exclusivamente ese su objetivo. Nada más, ¿no? Y eso será la ruina del club si eso pasa. Pero a Xavi Arboz le da igual la ruina del club porque le importa una mierda al Barça. Vamos a hablar claro de una vez, hombre. ¡Vuelve ahora con Koeman! Se mantuvo a Koeman cuando el presidente le dijo que no lo quería. Se le mantuvo porque no hubo otra opción. No hubo otra opción porque costaba mucho fair play. Luego ya como nos llevaba a novenos y nos iba a bajar a segunda división, pues no quedó otro remedio que tener a Xavi, ¿vale? Se mantuvo a Koeman cuando el presidente le dijo que no lo quería. Se fichó a Xavi cuando el presidente creía que estaba verde para el primer equipo y ahora se recurrirá al Kaiser de Michoacán. Esto lo dice en tono irónico. Para esos que les molestaba que yo hablara de Rafa Márquez, pues fijaros en qué tono irónico o no. ¡El Kaiser de Michoacán! No sé si lo dice en tono irónico o no. Se fichó a Xavi, Xavi Herbos, porque tu amigo Bartomeu dejó esto como un solar. Solo había ratas, y no me refiero a vosotros. Ratas de verdad. ¿Por qué? Porque tu amigo Bartomeu dejó el Barça como un solar y no se pudo fichar a un entrenador potente, primero porque no lo había tampoco en el mercado, y segundo porque no había fair play para fichar a nadie. ¿Vale? Y tuvimos que traer a alguien que aparte de ser una leyenda del club, que ninguneáis a Xavi y por eso se va por vosotros, por culpa de vosotros, que dais asco, hablando claro, pues se trajo a Xavi porque era la única opción viable económicamente para el fair play. Esto es difícil de entender, pero claro, vosotros no queréis que la gente entienda, vosotros queréis manipular a la gente, que es lo que buscáis. Hoy hay otro artículo de Xavier Bosch, que hoy hace doblete, ¿no? Hoy hace doblete. Después de la caída, después de estar calladito, ¿no? Ha hablado últimas semanas, pero de fútbol. Si también Xavier Bosch habla de fútbol, qué curioso, ¿no? Pero nada de tóxico porque no, 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 claro, no colaba, ¿no? Pues en el Barça, a punto de estar en semifinales, no colaba hablar de toxicidades. Ahora sí. Y ahora saca hoy un artículo que no viene a cuento para nada, pero para nada, diciendo que nadie avise de los cero penaltis que le han pitado al Barça en contra. Y da como entender que el Barça le han pitado cinco a favor, cero en contra, al Madrid cuatro a favor y uno en contra. Ah, uno le han pitado al Madrid. Uy, qué diferencia. Al Barça cero y al Madrid uno, Dios mío. ¡Negreira! Yo creo que es Negreira. ¿Me explico? Intentando dar a entender que al Barça le ayudaran. Incluso acaba el artículo que hay que ser rata, hay que ser rata y tóxico, diciendo, fijaros lo que dice, dice, y el Real Madrid hasta el momento de recibir al Barça lleva cuatro penaltis a favor por uno en contra. No los ha necesitado para estar a ocho puntos por encima a siete jornadas del final. Esto lo dice alguien que es odio del Barça y que va de culé, de super culé. No los ha necesitado el Madrid los penaltis para estar a ocho puntos por encima a siete jornadas del final. Claro que no los ha necesitado porque ha robado lo que no está escrito. De eso no has hablado nunca, Xavier Bosch, ¿verdad? A ti no te interesa defender al Barça. Tú no eres socio del Barça. Tú eres la vergüenza de los socios del Barça, Xavier Bosch. La vergüenza. Que al Barça, después de los penaltis que le han robado este año, que iríamos líderes de la Liga, penaltis robados en Monjui ante el Madrid, penaltis robados en Vallecas, como dice incluso en el artículo, iríamos líderes de la Liga. No es que estuviéramos cerca a dos puntos. Iríamos líderes de la Liga. Que saques este artículo es de ser un asquerosamente anticulé. Para mí no eres del Barça ni mereces ser socio del Barça. Así te lo digo de claro. Y ojalá te echaran del club. Ojalá te echaran la pena. Es que la directiva pasa de todas estas cosas. Pero tú no mereces ser socio del Barça ni mereces ser periodista del Barça. Das asco. Así te lo digo de claro. Si te molesta, pues mira, no te voy a decir la rima que decíamos de pequeños en clase. Pero ya lo sabéis cuál es, ¿no? Así que fíjate lo que te digo, Xavier Bosch. Das vergüenza y das pena como periodista y como culé. Como culé más que como periodista. O que ya es decir. Que ya es decir. En fin. Pues nada, esto aquí como queriendo dar. Al Barça le han robado penaltis. Al Barça lleva 5 a favor. Debería llevar 15 a favor. Y debería estar ganando la Liga si no fuera por los robos arbitrales. Que hagas este artículo es de ser un rastrero, ¿eh? Y de ser un anticulé. Que te aproveche. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Una abrazo a todos.